Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Hay que conocerlas si es posible perderse. Es una manera de encontrarse. Y entonces salí, y no me preguntas por los mosquitos, Picone. ¿Qué pasó? No hay mosquitos. No hay mosquitos porque la ciudad de Aisadeva está construida a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Porque a Menelik, y en particular a la esposa, les gustaba que las ciudades estén más arriba que todas las plagas que pudieran existir. Y entonces voy caminando por ahí, y de repente estornudo, y cuando me recupero del estornudo, que siempre es un pequeño cataclismo, me encuentro exactamente en el mismo lugar, pero 150 años antes. Pasa un carruaje, suba, me dice un señor, el Negusenegues lo espera. Negusenegues, el Negus de los Negus, el rey de los reyes. ¿Quién si no? Menelik II, que reina en ese momento. Entonces subo al carraje, me llevan al palacio. Entro en el palacio, solo, y de repente me encuentro con un león. A unos 5 metros. Sí, es un león. Tiene melena de león, cara de león, patas de león, color de león, cola de león. Es un león, definitivamente. ¿Qué hago? ¿No corran que es peor? ¿No me muevo? Me mira el león. Dios mío. Mire, en mi país no nos llevamos muy bien con ustedes en este momento. Trato de decirle de repente, escuchen a ese perro. Perro, perrito, perro, perro. Inmediatamente el león mira para un costado y se va. Se va trotando sobre sus patitas, muy contento, moviendo la cola. Y yo lo sigo y entra a una sala muy grande. Perro, 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 perro. Y ahí veo sentado a un señor de color negro, con barba, con una tiara, una tiara de papa, en serio, recubierto de una túnica que parece inmensa. Parece que no solo le cubre el cuerpo, sino que también hace que sea uno con el palacio y con el sillón donde está perro, perro, perro. Y va el león y Menelik, puesto que es él, el emperador, me dice, pase, pase, no se asuste. Yo le digo perro, se llama perro. Claro, es león, pero yo le digo perro. Pero él no sabe que no es perro. Ah, sí, creo que ya escuché ese chiste en algún lado. Y encima hay otros dos leones ahí que están jugueteando también. Y esto de los leones, ¿cómo es? Ah, es que la Etiopía es una tradición. Nosotros siempre criamos y amestramos leones. Incluso hay fotos mías montadas al lomo de león. No, si se los trata bien, si se les da amor, son buenos bichos. Y si se les da odio, no. Si se les da odio, es otra cosa. Pero son tan buenos estos nobles animales. Nosotros mismos nos pensamos los leones de Judá, porque descendemos de Salomón, que también nos acompañan en las guerras. ¿Cómo en las guerras? Sí, sí, cuando va nuestra infantería al combate, también van los leones. Si no, pregúntele, ¿ese se cargó ese que está ahí jugando? Así como lo ve, se cargó varios soldados italianos. No me diga. Y entonces también en la habitación, donde está Menelic, claramente es un lugar de reposo, más de tranquilidad, aparece una señora también ataviada con leones coronados y cruces. Mi esposa, Taitu Betul, me dice Menelic. Majestad, emperatriz, ¿cómo le digo? No, no hay problema, me dice. Sí, es mi tercera esposa, dice Menelic. ¿Vos sos mi cuarto esposo? Le dice Taitu Machirulo. Y también se escucha el tañir de una cítara, ahí al lado donde estamos, con el emperador Menelic, con su esposa Taitu, y se escucha un tañir, una cítara que es así, no woman, no cry. Ah, ese es mi primo, Meconen, o el de Mikael. Bueno, pero entonces acá tengo todo el gobierno de Etiopía. Puede decirlo, me dice Menelic, que habla muy bien castellano, por supuesto, como todos acá. Sí, mi vida es muy interesante. Resulta que yo era hijo de un negus, pero de un negus de una provincia. Y me raptaron a los 12 años, me mataron a papá, me raptaron, me quisieron ser sirviente de otro rey. Después, cuando tenía 21 años, me casé y escapé. Y escapó de todo. Escapé de ese casamiento que habían arreglado, escapé de ese mal rey que me quería esclavo. Y entonces empecé a tejer alianzas desde mi provincia, con mi primo, sí, yo lo ayudé mucho, dice Meconen, alianzas, porque en ese momento el imperio Etiopía era muy chiquito, eran cuatro o cinco provincias. Pero había que ser rey de reyes, había que ser el negus principal, el negus de Ueset, para poder acceder al poder. Y mediante alianzas, con construcción política, logramos poco a poco ir conquistando cada provincia, y llegamos al poder. Y como yo estaba, como le decía, en mi tercer casamiento, vos sos mi cuarto esposo, acordate, le dice Taitu. Bueno, Taitu vio que acá había un lugar muy lindo, donde estamos ahora, y yo vi una flor que yo no había conocido. Exactamente, dice Taitu. Llegamos acá, lo que es hoy Addis Abeba, y a mí que me gustan mucho las flores, vi que había una flor que no conocía, y entonces le puse, vamos a la capital acá, le dije a Meconen, y digo, sí, sí, querida, y le vamos a poner la flor más bella. Eso quiere decir Addis Abeba. Y después, bueno, después, cuando llegamos al poder, con la enteratriz y con mi primo, decidimos que había que modernizar Etiopía. Teníamos una estructura prácticamente feudal, había esclavitud, peleamos contra la esclavitud, tratamos de hacer ferrocarriles, hospitales, escuelas, pero sobre todo nos dimos cuenta que las potencias europeas, después del Acuerdo de Berlín de 1883, creo, algo así, se habían repartido en África, lo cual era una villanía absoluta, un acto de imperialismo insoportable. Por lo tanto, mi primo, Tai, tú y yo, decidimos que había que modernizar también nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército. Y entonces, si Italia nos quería conquistar, porque le había tocado Etiopía en premio, Italia que no había tenido colonias, como Alemania, le empezamos a comprar armas a Francia, o a Rusia, fusiles. ¿Sí? Sí, sí. Y instructores, para que vengan a nuestros guerreros, somos un pueblo muy guerrero, la lucha es una constante, desde que somos chiquitos aprendemos a defender lo que es nuestro. Y no hay servicio militar, todo Etiope, todo Etiope es un guerrero en sí, además de todo lo que tenga que hacer en la vida, por supuesto, como por ejemplo Salferís. Entonces, cuando los italianos empezaron a invadir Etiopía, por los años 1890, los primeros encuentros que tuvimos, fueron, los dejaron bastante sorprendidos, porque esperaban encontrarse, con un montón de negritos desorganizados, que iban a huir, al primer tiro de fusil, pero no, nosotros también teníamos, y también teníamos cañones, obviamente europeos, pero cañones al fin, y también teníamos ametralladoras, lo que ellos no sospechaban, y también le habíamos comprado a los ingleses, tres cañones, pompón, ¿qué es eso? Los cañones pompón, me dicen de Conan el Primo, son cañones de tiro rápido. Ah, entonces los italianos, ¿y qué pasó? Los italianos quisieron inmediatamente firmar un tratado con nosotros. Bueno, le dije, está bien, mientras haya paz, no hay problema, mejor la paz que la guerra, así que hicimos un tratado, pero la versión en Etiope, decía que Etiopía era un país libre, soberano e independiente, y la versión en italiano, decía que éramos un protectorado italiano, porque yo firmé, pero quise ver la versión italiana, y cuando vi que decía, no, no hay tratado, así que rompí el tratado, se pudrió todo, y ahí, los italianos, invadieron con 25.000 soldados, unas cuatro divisiones, mi país, Etiopía, la invadieron desde el norte, desde Eritrea, y lo peor de todo, es que había una división compuesta de Ascaris, ¿qué son los Ascaris? Lo que ustedes llaman cipayos, eran personas de Eritrea, africanos, que aceptaban el yugo de los europeos, y siendo también muy buenos guerreros, venían a pelear contra nosotros, traidores, digo yo, absolutamente, pero entonces de inmediato, yo que había llegado a ser neus desde hace poco, tuve que probar mi poder, me dice Meconi, ¿vendrían los etíopes a aceptar a pelear por mí, por Etiopía? ¿Y qué pasó? Bueno, llamé a todos los ras, que los ras vienen a ser como, es un grado nobiliario, a los otros neus de cada provincia, a los ras, y le dije, bueno, acá está en juego Etiopía, ¿van a pelear? ¿O van a aceptar el yugo italiano? ¿Y qué pasó? Juntamos cerca de 100.000 soldados, todos quisieron enfrentar a los italianos, y de todos lados de Etiopía, vinieron guerreros, por primera vez, ya no era solo una etnia la que peleaba, sino eran todas las etnias etiopíes, mientras tanto, los italianos avanzaban, de modo prepotente, pensando que íbamos a escapar, pero nosotros no somos empanadas, que se pueden comer de un solo bocado, pero Meconi se lo dijo San Martín, bueno, me inspiro, así que nosotros fuimos marchando también, y fuimos, a un lugar, a una llanura, llamada Adwa, que queda en el norte de Etiopía, ¿y usted, emperatriz, se quedó de regente? ¿Cómo me dice? Yo marché, yo mandé una de las divisiones, del ejército etíope, éramos como 10 divisiones, y mi división tenía, 5.000 soldados de Apia, y 6.000 soldados de Apavall, y era la más fuerte, no, si ya sé que usted es linda, no, era la más fuerte militarmente, tonto, así que el próximo viernes, veremos, la batalla de Adwa, o, cómo montar leones, y domar europeos, no se la pierda.